En las rejas está el presunto líder de una banda de tráfico sexual de menores de edad y su cómplice, que es una mujer hispana. Pues le contamos que ambos fueron arrestados en Texas y se cree que sometían a los pequeños a actos lascivos, aunque se desconoce el número de víctimas que cayeron en sus manos. Se sabe que operaban en California, en Texas y también en Kansas.